¡Hey! Por la gente aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vuelven los vídeos de Tik Tok Hoy vuelven los mejores bailes de Tik Tok de este 2020 Así que si os gusta este vídeo pues deja un pedazo de like Ya sabéis que estos vídeos tienen un filtro para que se escuche diferente un poco la canción Para que no tenga copyright, porque ya sabéis que si tiene copyright Pues como ha pasado con el vídeo anterior, pues me lo bloquean, no puedo subirlo Me pueden llegar a meter un strike, os podéis quedar sin malla nielo Y espero que eso no lo queráis, por eso Tiene ese filtro que se escucha la voz ¿Cómo me estoy escuchando ahora? Se escucha un poco rara Ahí está la vela de Rolex y ahí está la loza LED nuevas Poco a poco mi cuarto por la parte de atrás cada vez tiene más colores Yo me estoy dando ya esta miedo, he puesto ahí un dinosaurio, he puesto ahí un rayo y el plátano Y la vela de Rolex, todo de un color diferente, ¿sabes? Yo soy una persona multicolor, soy multidinámica Vale, me voy a poner los cascos y vamos a empezar a escuchar todas estas canciones Así que vamos a empezar, vamos a ver los nuevos bailes Yo quiero saber esos bailes porque ya sabéis que yo soy un Tik Toker profesional Y necesito bailes para poder bailar Vale, este baile lo sé A ver Yo quiero saber, yo quiero saber, yo tengo monstruos, yo soy así Yo sé que soy tratando de las mujeres Tú puedes tener 500, pues los otros matas quieren Sobre una truquera, ¿eh? Y no le falle, yo soy lo único, yo soy el primer, ¿eh? Es de la única... Y esta canción me flipa Oh, ¿este paso? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Charlie, qué te pasa? ¡Charlie! ¡Charlie, por favor! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué clase de ataque le ha dado a Charlie? Me gusta, ya está Me gusta, ya está A ver, si estos bailes se ponen de moda para hacerlo Pues yo creo que este baile nunca podría hacerlo, ¿sabes? O sea, más que nada porque me rompería Eh, te ha dado contra la pared, ¿eh? No comprendo absolutamente nada ¿Qué? ¿Qué? Espera, 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 vamos a ver ¿Qué es eso? Tío, por favor, me da vergüenza de decirlo Pero no entiendo esa frase Yo quiero un hombre que, bueno, que sí, que Vale, perdón, es que si bajo el micrófono Y si lo subo Vale, perdona Dios a que me dice que el micrófono está encendido Y el micrófono está apagado Perdón, es una canción que te dice Que yo quiero un pelotero, yo quiero un hombre Que me dé dinero, que me lleve de viajes Vale, a mí personalmente me gusta el estribillo Me gusta tal, me parece tal Pero sí que es verdad que cosifica un poco, ¿no? A la mujer, decir, bueno, yo solo quiero buscar a una persona Que me mantenga Pero aparte de eso, aparte de que Por lo tanto es una canción que bailan mujeres Y que es una canción que cosifica a la mujer Vale, aparte de eso ¿Qué significa esta frase? O sea, esta O sea, coja De que me deje sin una pierna Que me deje coja Si no, next Será en plan Ah, vale Pero coja Sería en plan Bueno, que me deje coja Vale, ya lo he comprendido Encima cosifica más a la mujer O sea, una persona que la mantenga ¿Vale? Y que Me callo Si que es alto Antax, ¿no? Bueno, a ver Cha 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 Yo voy a ir Y me hago daño En todo el brazo Estos son los de prive, ¿no? Como se diga Probar Caramelo Es que se mueve muy guay A ver Esto es Vale Un amor como tú Yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalar en el mundo entero No te congare Eso es un mito Oh my god Vale Bueno gente Hemos terminado aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que Pues nada Que si queréis me ha pedido Sobre Los bailes que vayan saliendo Y os reaccione A esos bailes Para que en un futuro Nunca lo haga Porque me da vergüenza Hacerlo Pues yo lo hago Reacciono Espero que os haya gustado este vídeo Espero que lo podáis Con un pedazo de like Si es así Pues deja tu like Suscríbete Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego Chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete Suscríbete